Hasta el Palacio Nacional, donde el señor Presidente de la República Dominicana, el licenciado Danilo Medina, habrá de recibirle. Ella presentará saludos al Jefe de Estado. Ahí ven ustedes esta primera imagen de Su Majestad, la Reina, quien ha sido recibida por el Ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado y parte del equipo de protocolo del Palacio Nacional. Asciende las escalinatas del Palacio Nacional, la Reina Leticia, quien visita a la República Dominicana. Ven ustedes cómo le reciben en el atrio central del Palacio Nacional el señor Ministro Administrativo de la Presidencia de la República, José Ramón Peralta, el Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal. Inmediatamente después, encaminan sus pasos al despacho del señor Presidente de la República para un primer encuentro. Acompañan a Su Majestad el Secretario de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica y el Caribe, Fernando García Casas, el Embajador de España en República Dominicana, Alejandro Avellán, y el Jefe de la Secretaría de Su Majestad, la Reina, José Manuel Zuleta. Esta visita de Su Majestad, la Reina Leticia, a la República Dominicana definitivamente que hace más sólidos los lazos de cooperación entre ambas naciones. Ahí vemos al señor Presidente de la República Dominicana en el momento en que recibía en su despacho a la Reina Leticia. Su Majestad saluda a la excelentísima señora Primera Dama de la República.